¡Hola amores! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, hoy vengo a traeros y enseñaros este producto que es una maravilla. Como ya sabéis, hoy en día vamos súper ocupadas, somos mamás, esposas, trabajamos fuera y dentro de casa, cocinamos, entramos, salimos y todo el día con los niños, vamos corriendo sin parar de un lado para otro y los niños nos terminan por agotar algunas veces. Entonces me puse a buscar algo que fuera algo bueno para mi salud y mi bienestar y encontré estos productos. Son naturales y nos aportan grandes beneficios para nuestra salud. Viene en un bote reciclado, como podéis comprobar, y tengo que deciros que ha sido un gran descubrimiento. La marca es Natural Mojo y este en concreto es el producto Berry Food, ¿vale? Mirad, tiene su tapa que no le deja entrar ningún producto, nada, viene hermético, herméticamente cerrado. Mirad, el producto tiene ese color, pero no asustaros porque la verdad es que está riquísimo, ¿vale? Es un producto muy, muy, muy bueno. Y bueno, ¿qué deciros? Mirad que me lo han mandado con un vaso súper divino, ¿eh? Súper divino, con su pajita y todo de cristal. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Y deciros que me lo han enviado totalmente gratuito la empresa, ¿vale? ¿Y qué más? Contaros de este producto. Pues que es toda la energía y la protección para nuestra salud y la concentración, además, como acabo de repetir y lo he dicho varias veces, está delicioso. Es una combinación perfecta para una vida sana y saludable. Deciros que está combinado, lleva nutrientes súper, súper naturales, como puede ser la espinaca, la espirulina, la acai, camu camu, vaya de goji, como ya sabéis que es tan conocida, tan buena, etc. Y es 100% natural este producto. Mirad, la jarrita trae 450 mililitros, casi el medio litro, ¿vale? Y la verdad es que es precioso. Ahora os voy a explicar cómo lo podéis hacer. Bueno, mirad, ¿cómo lo podéis preparar? En primer lugar, simplemente tenemos que añadir, podemos hacerlo añadiendo 9 gramos, aproximadamente, una cucharada ligeramente redondeada, en 200 gramos de agua solamente, o con vuestro yogur, vuestro zumo, vuestros batidos, vuestros cereales, como vosotros queráis. Lo podéis añadir a cualquier cosa y de cualquier manera. Le podéis añadir frutos secos, le podéis añadir, vamos, cualquier cosa. Ahora que sí, que tiene un sabor estupendo. Eso sí, tenéis que agitar bien y utilizar una batidora y bueno, deciros que la verdad que estoy tomando esto y por la mañana me lo tomo en ayunas y es una maravilla, tengo fuerza todo el día. Bueno, espero que os haya gustado, mil besitos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!